Este miércoles se presentó el programa de subsidios que permite a los otros mayores pagar la anualidad del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de fresnillo. El alcalde, Saúl Monreal Ávila, explicó que este programa se implementará durante noviembre y diciembre, lapso en el que se cobrará únicamente 10 meses de servicio, mientras que del 1 al 15 de enero se cobrarán 11 meses. Van a pagar el año, se nos va a dar servicio el año, pero pagan 10 meses. Este programa se va a extender hasta el 15 de enero, pero ya en el 15 de enero ya no serían 10 meses, serían 11 meses. Estaba, por lo tanto, si yo no quería a la directora que cuidara, como ustedes saben, son personas ya vulnerables, que viéramos incluso en las redes de la página del sistema, que estén ya informándoles para que vayan personas familiares y no exponernos. Los principales beneficiarios serán adultos mayores, así como pensionados, jubilados y personas vulnerables, por lo que se han implementado diversas estrategias para facilitarles el pago del servicio y han llevado el abasto del agua a zonas donde antes no había. Para evitar aglomeraciones, el alcalde agregó que el pago lo puede realizar un familiar, ya sean oficinas o en módulos de cobro de los mercados Oriente e Hidalgo. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias. 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 Gracias.